Hace 40 días atrás, yo vengo procesándola, hablando con mi hija. Es muy triste para nosotros, muy doloroso, pero siempre le dije a ustedes que yo voy a luchar hasta que se sepa la verdad y qué es lo que pasó con Marisa. Yo a mi hija siempre la busqué con toda la ilusión que esté con vida, pero también dije que la quiero como sea. Si está con vida, si está muerta, quiero el hueso de ella para que tenga justicia mi hija y la familia, su hija, yo como mamá, su hermano, tengamos un lugar a donde ponerle una flor. Esto ha sido una lucha muy difícil, muy despareja. Ustedes mismos saben cómo esta gente se fueron llevando de un lado para otro. Estas mafias organizadas, perversas, que destruyen familias enteras como las destruyeron a la mía, pero no vamos a parar hasta que uno por uno pague lo que hicieron con mi hija. Todas estas gentusas que ahora están presas y que faltan que estén muchos presos son todos ensamblados entre sí. Con esta nueva etapa y con la otra, todo es una sola cosa. Eso quiero que sepan.